. Desde que en un lejano 28 de diciembre de 1895, los hermanos Lumière hicieran huir despavoridos a los asistentes a la proyección de su primera película, las pantallas y las imágenes que en esas hemos proyectado no han dejado de proliferar a nuestro alrededor. Hoy en día vivimos rodeados de estas pantallas que, desde las salas de cine, colonizaron primero nuestro salón y que en la actualidad han llegado a comprimirse hasta el punto de que podemos transportarlas en nuestros bolsillos. A través de estas pantallas nos llegan constantemente mensajes de todo tipo, que sin embargo, no siempre somos capaces de codificar correctamente. Mensajes que además, ante el avance de las nuevas tecnologías, debemos ser capaces de producir y de emitir nosotros mismos. Se trata de aprender a contar en imágenes y aprender a contar bien. Para llegar a enseñar eso, lo que contamos es con la experiencia de profesionales de RTVE, de gente que ha estado en programas como en Portada o que han sido corresponsales fuera, de realizadores de informe semanal, de redactores también de informe semanal. Entonces, es un curso abierto tanto a profesionales del medio como a gente que en sus empresas estén utilizando la imagen como una manera de comunicarse y quieran llegar más allá, o a gente de la calle que quiera utilizar una cámara para contar un viaje, para contar una historia de su casa. Nosotros vamos a tratar de enseñar los principios básicos del periodismo que son inamovibles, que no cambian con el paso del tiempo, como son la objetividad, la inmediatez, la exactitud, la documentación, y junto a ello intentaremos enseñar los principios de la producción audiovisual, que estos sí que cambian porque están sujetos a los vaivenes de la moda, son los gustos de cada uno, cómo se monta, cómo se produce una imagen, cómo se rueda, cómo se planifica y todo esto, evidentemente, cambia a lo largo del tiempo. Esto es fundamentalmente lo que vamos a enseñar. Precisamente, comprender la naturaleza del lenguaje audiovisual y ser capaces de elaborar nuestros propios mensajes es el objetivo del curso de verano que tendrá lugar en Barbastro del 25 al 29 de junio. Profesionales del medio, forjados en programas como Informe Semanal o en Portada, nos permitirán conocer de primera mano su trabajo cotidiano, de la misma manera, técnicos especialistas nos hablarán de trucos y secretos para atrapar al espectador en las redes de sus historias.